¡Vaider! A ver si he entendido bien. ¿Le ha engañado una unidad R2? No una unidad R2 cualquiera. Fue R2-D2. El R2-D2. Empiezo a pensar que debería haberlo captado para el lado oscuro. Desde luego sabe usted cómo hacer daño. Mi señor, hemos detectado un holocron aislado entrando en actividad en el planeta Mustafar. Tiene que ser Skywalker. ¡Almirante, envíe allí a la flota inmediatamente! Sí, mi señor. ¿Qué? ¿Por qué? Usted tuvo su oportunidad. Varias en realidad. ¿Y las desperdició? Oh, vamos. Déjame intentarlo otra vez. Lo necesito. Por fin, please. Oh, está bien. Hágalo usted. ¡Yupi! Oh, detesto que diga eso. No puedo confiar en él. Preparen mi transbordador. Sí, mi señor. Me ocuparé de esto personalmente. A Mustafar. ¡Ahora!